La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y más o menos sabés algo Sabés que tal vez que es una iglesia Que tiene sus bemoles Tiene muchos Y siempre digo lo siguiente A veces cuando estudiamos la carta de Corinto Decíamos, pero que iglesia complicada Que de problemas que tenía esta iglesia Y cuando avanzamos en el entendimiento Podemos ver cuantas cosas el Señor ministra A través de esta iglesia Que en algunos momentos se parece Tanto a algunas de nuestras Experiencias Pero gloria a Dios porque esto no comienza Con el apóstol Diciéndoles todo lo que le falta Recordándole cosas que hicieron mal Sino confirmando la verdad La Iglesia está completa en Cristo Pero seguirá siendo perfeccionada Podés declararlo eso en esta noche Estamos completos Pero avanzamos en la perfección Estamos llenos de todos los dones La gracia opera en plenitud En nuestra vida Pero eso no quita Que sigamos avanzando en la perfección Y esta es la mirada apostólica Sobre esta iglesia Y esta es la radiografía del Espíritu Santo Sobre una congregación Que necesita seguir siendo perfeccionada Y entiendo por parte del Señor En este tiempo Que esta es también la mirada del Espíritu Santo Para cada uno de nosotros Así que yo quisiera Antes de entrar en el tema Pedirles que podamos tener en nuestro corazón Mientras vamos viendo la palabra Y escuchando al Señor Tener una visión tanto de lo personal De mi vida personal Como de la familia Y de también a un nivel congregacional Que no solo la escuchemos como para mí Sino que recibamos la palabra Como el Señor la quiere impartir Para tu vida personal Pero también para tu casa Para tu familia Para el hogar que estás edificando Junto a tu cónyuge Junto a tus hijos Para el futuro que vendrá Para muchos solteros también Que lo puedas ver en esa dimensión también Pero también como congregación local Como iglesia Que somos Centro familiar de adoración A lo largo y a lo ancho Del sur de Córdoba Norte de La Pampa El oeste de San Luis El oeste El este de Buenos Aires Zona mediterránea es más fácil Norte de Sur de Santa Fe Y las naciones Amén también Gloria a Dios Por eso El problema de este lugar De esta casa Fue que Ellos estaban completos en el Señor La obra de Dios Sobre la iglesia de Corinto Era total No necesitaban nada Pero el problema De la iglesia de Corinto Fue que ellos empezaron A administrar la verdad De la plenitud de Dios Con una mente de niños Entonces vamos a Si avanzamos un poquito Vamos a ver que el apóstol Pablo Los va Les va declarando Hermanos Yo no les puedo seguir ministrando Porque ustedes están manejando Toda esta alta revelación Con la mente de los niños Y están pretendiendo Llevar adelante El reino de los cielos Esta verdad gloriosa Con una mentalidad infantil Por lo tanto El apóstol va a tener que Impartir y alinear a la iglesia La verdad Y llevarlos a profundizar A seguir excavando En esta plenitud Que ya tienen A seguir echando mano Y recurso De la vida eterna Para poder Manifestar La voluntad de Dios A través de sus vidas A través de sus hogares Recuerden que cuando hablamos De la iglesia en Corinto No estamos hablando De un edificio como esto Era gente que se reunía En casas A algunos 20 30, 40 En varias casas La obra en Corinto Llegó a ser muy grande Había muchas casas Y había Y había muchas cosas Pero Corinto Era una ciudad También Muy 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 importante En la antigüedad Solo para darle Un dato geográfico Que Corinto Era una ciudad Que tenía dos puertos Es como tener Dos aeropuertos Ahora Era tan importante Lo que se movía En Corinto Que tenía Dos puertos Las puntas de las ciudades Tenían dos puertos Así que era un lugar Llenos de marineros Llenos de navegantes Que venían De todas partes Del mundo Para traer sus mercancías Para ingresarlas a Europa Para ingresarlas a Asia Era un lugar De mucho intercambio Y con eso Se movían Otras cosas También Tan baja Llegó a ser La vida de la ciudad Que siempre contamos Este dato Que en la antigüedad Se Decir Corinto Como el gentilicio De Corinto Como es decir La Bulayense O Levallense O Bonaerense O Cordobés Decir El Corinto El Corinticense Diríamos nosotros Nuestro estilo Pero llegó a decir Uh Se convirtió En un verbo Este está Corintizando Se significaba Que andaba De juerga Que andaba Con la vincha Se había calzado La vincha Y estaba Se bajó Del barco Y salió Bar que se encontró Copa que se tomó Y cosa que encontró Cosa que no dejó Y era tan baja La vida en la ciudad Que eso representaba Para todo ese contexto Una ciudad Muy rica Con mucho poder Pero muy baja Muy podrida Y en ese lugar El Señor edificó La iglesia Y con esa gente Que venía De esos contextos Dios edificó Una iglesia completa Una iglesia Que estaba siendo Perfeccionada Y eso es hermoso ¿O no? Porque Dios puede agarrar Lo que está más corrupto Y transformarlo Me encanta Como dice el apóstol Pablo Llamar Santificados Y llamados A ser santos Él no lo recuerda De donde vienen Sino por lo que Cristo Ha hecho en sus vidas Entonces A esta iglesia El Espíritu Santo ¿Sí? A esta casa El Espíritu Santo Le comienza A seguir Profundizando En la verdad Para seguir Perfeccionando A Cristo Ellos tenían La vida de Cristo Como decimos Pero la administraban Con una mente carnal Natural Inmadura Y algo que habían Comenzado a hacer Era reducir El Evangelio A su entendimiento Personal ¿Se acuerdan Que el apóstol Estuvo ministrando Esto de hacer A Dios chiquitito De reducir Limitar El Evangelio Hacer una reducción Bueno Cristo es esto Esto es venir a la iglesia Estar en un culto Cantar otras canciones Bueno Que me sienta bien Que me ore el pastor Que pongo la ofrenda Y me voy a mi casa Y ya está Y eso es el Evangelio Y ellos estaban Reduciendo el Evangelio A sus posibilidades Humanas A sus realidades Culturales A lo que podían Hacer En lo natural Y el apóstol Pablo Va a recordarle Y ustedes son Una iglesia santa Pero hay mucho más Y tenemos que seguir Perfeccionando esta vida Que ya opera en nosotros Y esta mentalidad Tiene que ser Una mentalidad No ya de un inmaduro No ya de un niño Sino de un hombre Perfecto De un hombre Espiritual En la idea Del apóstol Pablo Cuando contrasta Las mentalidades Habla del niño Como un esclavo Y del hombre maduro Como un hombre libre Y como un hombre espiritual El carnal Representa al niño El espiritual Representa al hombre O a la mujer maduro Plenamente desarrollado Y el apóstol Pablo Está alimentando A la iglesia Por medio del Espíritu Santo En esa dirección Y entiendo Que esta es también La intención del Señor Para todos nosotros En este tiempo Como personas Como familia Como iglesia Seguir siendo perfeccionados Que Cristo Siga creciendo en nosotros Que la obra de Cristo La santidad de Dios En la casa del Señor Sea vista Para gloria de su nombre Para la alabanza De su obra Así que A los corintios Esto lo llevó A mezclar el Evangelio A corromper Y hasta llegó A desnaturalizar La obra del Evangelio Porque empezaron a A pensar Algunas realidades De Dios En los términos De lo que En su cultura Estaban acostumbrados ¿No? ¿Cómo pensaban Los griegos El cuerpo Y la vida Del espíritu? Entonces empezaron A pensar En el Evangelio En los códigos De Grecia En los códigos De su cultura Ah, entonces Si el cuerpo No sirve Pero el espíritu Sí Entonces No importa Lo que hagamos Con el cuerpo Claro La gracia de Dios Es para el espíritu El cuerpo Que viva la vida loca Total Lo que pasa en el cuerpo No afecta Nada al espíritu Y entonces empezaron A tener ideas Así Por lo tanto Le entraron A dejar Rienda suelta A todo su cuerpo Y llegaron A armar una frase Llegaron a entender El Evangelio Con esta frase Que citaban Los pastores Cuando ministraban recién Y vieron esas frases Que son medias Verdad Y el apóstol Las completa Dos veces Después el apóstol En la carta De Primera de Corinto Les va A corregir Con esta frase Porque ellos Habían entendido El Evangelio En términos De una libertad Total Entonces El lema De Corinto Era Todo me es Lícito Y Pablo Le agrega Punto y coma Pero no todo No todo conviene No todo me edifica Hay Para el cristiano ¿Es todo lícito? ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, es verdad Todo está lícito Pero el criterio Para evaluar La práctica De esa legalidad Es la edificación Y la conveniencia En el espíritu Entonces los niños Ellos acentuaban Todo me es lícito Podemos hacer Comer Tomar Ir a donde sea Hacer lo que sea Porque no se trata De pecado O no pecado Entonces Ellos avanzaron Pasaban por un montón De lugares Que terminaban A veces Desnaturalizando La obra del Señor Y por eso El apóstol Pablo Los va a ir Alineando Y eso es En este sentido En esta noche Que quiero compartir Tres aspectos De cómo El Espíritu Santo Va perfeccionando La obra de Cristo En la vida De la iglesia Tres dimensiones O tres aspectos ¿Sí? O tres cosas Para Pónganle el nombre Que quieran Tres aspectos En el que El Espíritu Santo Perfecciona La obra de Cristo En cada uno De nosotros ¿Están acá? Así que En primer lugar Vamos a ir a Primera de Corintios Capítulo 5 Primera de Corintios Capítulo 5 Versículo 1 Al 3 Y después del 6 Al 4 Dice así Capítulo 5 Versículo 1 Al 3 Y 6 Al 4 De cierto se oye Que hay entre vosotros Fornicación Y tal fornicación Cual ni aún Se nombra Entre los gentiles Tanto Que alguno Tiene la mujer De su padre Y vosotros Estáis Envanecidos No debierais Más bien Haberos lamentado Para que fuese Vamos a decirlo Quitado De en medio De vosotros El que cometió Tal acción Ciertamente yo Como ausente En el cuerpo Pero presente En el espíritu Ya como presente He juzgado Al que tal cosa Ha hecho Vamos al versículo 6 No es buena Vuestra jactancia No sabéis Que Un poco De levadura Leuda toda la masa Limpiaos Pues de la vieja Levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue Sacrificada Por vosotros Lo primero que quiero Compartir en esta noche Hermanos Es que Hay cosas Que deben ser Quitadas Decirle al de al lado Hay cosas Que deben ser Quitadas Papá Mamá Familia Iglesia Persona Hay cosas En nuestra vida Que deben ser Quitadas Lo voy a decir Con mucho entusiasmo Con una sonrisa Pero hay cosas En nuestra vida Que no se pueden tolerar Hoy seguramente No sé si te toca O no te toca No sé si hoy corren De norte a sur No sé El hermano Mario Me podría ayudar Hoy Para donde corre El camión de la basura Hermano Mario Si te recordás Tus Hoy corren así O corren así Así Hoy todos los que van De norte a sur ¿Qué van a hacer Hoy a la noche A las doce de la noche? Van a agarrar la basura Y la van a sacar Porque basura Que se queda en la casa Es garantía No solo de mal olor Sino de contaminación Entonces el apóstol Pablo Reconoce Que más allá del caso puntual Acá hay un doble problema Tienen un doble problema Primero es el caso Es un hombre que No solo se acostaba Con su madrastra Sino que vivía Con su madrastra Algo que Ni siquiera Mira Para los corintos Que era la gente más baja De todo el imperio romano Esto era un escándalo O sea Era algo tan Tan corrupto Que hasta la sociedad Pagana Se horrorizaba de esto Y como estaba la iglesia Que gracia de Dios Que tenemos Que increíble Que maravilloso Que bravo Que el Espíritu Santo Este Y Y que bien Que entendimiento Que tenemos nosotros La gracia de Dios Todo lo perdona Todo lo cumple Esta libertad Es gloriosa Mira Podemos tener No importa el pecado Porque Dios Hace todo nuevo Y la gracia de Dios Nos bendice Y podemos hacer Podemos darle rienda suelta A todo Porque la gracia de Dios Todo lo cubre El perdón de Dios Lo abarca todo Por lo tanto No importa lo que hagamos Estamos perdonados ¿Nunca te has escuchado Un argumento así? Este es el doble problema Que ellos tenían Número uno Es la acción La tolerancia Que habían tenido Sobre algo Que estaba corrompiendo La identidad del Evangelio Que estaba Corrompiendo La pureza Y la sinceridad De la obra De Cristo en la Iglesia Pero segundo Y tal vez Este era el mayor problema Dice el apóstol Pablo Ustedes están Embanecidos Con esto Ustedes están Jactando De algo Que debería Haberlos hecho Llorar Algo que Los debería Haber guiado Al arrepentimiento Tolerar esto Es Desnaturalizar El Evangelio Desnaturalizar La gracia Entonces Hoy nosotros Vivimos En una época De mucho Sincretismo Agarró una banana Manzana Agua Jugo Mételo todo En la licuadora Es que salga Lo que salga Entonces un poquito De Buda Un poco De frase De Facebook Otro poco De pastor De las doce De la noche En crónica Un poco De lo que dice El apóstol Algo de la Biblia Con un poco De frase positiva Y que bien Que me hace eso Y a veces Nosotros creemos Que el Evangelio Solo está buscando Añadir Un estado De ánimo De bienestar A nuestra alma Y hay cosas Que en principio El Evangelio Debe quitar Para que la vida De Cristo Pueda ser perfeccionada Entonces Estos hermanos De Corinto Estaban muy orgullosos De poder Tener en la congregación Alguien Que estaba juntado Con la madrastra Cosa que el Antiguo Testamento Prohibía exclusivamente Hablaba claramente En un montón de lugares La ley Nos enseña de eso Y que no solo Esto que ni siquiera Venían de la cultura judía Pero eran De los más bajos También para ello El sentido natural Decía Eso está Muy mal Sin embargo La iglesia Se jactaba De esto Saben que la palabra Envanecido Hoy me reía Porque cuando yo le digo La palabra envanecido Significa algo hinchado Y la primer cosa Que se me vino Fue Hinchado como un sapo Voy al diccionario De griego Hinchado como sapo Esa es la frase Y ya que digo Mirá que cosa Es de Dios Bueno, no Pero esa lógica Viste Cuando se te confirma Algo Es de Dios Pero Que tremendo No se si viste Bueno, nosotros acá Para las épocas De las navidades De las pascuales Ahora viste Los sapos Cuando te vas al campo Por acá Estás lleno de sapos Y que cosa Que hemos hecho Travesuras Con los pobres Sapitos Pero Que cosa Cuando se ponen Se inflan los sapos Como sapos hinchados Que está fea Pero el sapo Parece que va a reventar Sé que algunos Han echado sal Ahí Pero no por cosas No por cosas curanderas No, no, no Era Experimentos Químicos Que hacíamos Con la piel Del sapo El lomo Del sapo Pero se inflaban Los poros Y que cosa fea Que son los sapos Inflados Y eso es lo que Está diciendo El apóstol Pablo Ustedes están inflados Como un sapo Están inflados De algo Que lo único Que hace Es dar vergüenza Se están Pavoneando Es linda La palabra Pavoneando No sé si vieron Al pavo real Cuando Despliega Las plumas Se están Enorgulleciendo De algo Que debe ser Una vergüenza Algo que Debe ser Quitado El apóstol Pablo Suena muy duro Acá Porque tiene Un horizonte Muy claro Que a veces Es difícil De entender Cuando Los estudiosos Llegan a estos pasajes Se entreguen a Satanás Esa persona Para que Aprendan A no pecar Para Pero esto Esto es lo glorioso No vamos a entrar En esos detalles Para que sea salvo Al final El interés Del apóstol Pablo Es la salvación De las personas Pero no se Hay cosas Que no se pueden Tolerar en nuestra vida Porque implican O estamos en un lado O estamos en otro ¿Se acuerdan De ese tipo De frases Como las que dijo Jesús No podéis Servir A dos Señores Porque Indefectiblemente Si estoy en un lado No estoy en el otro Es como el sub y baja Si estás arriba No estás abajo Yo sé que todos Hemos querido hacer La pirueta del sub y baja Ahí en la placita Como Era nuestra forma De surfear El aire A ver si hacía equilibrio Pero bueno Al fin y al cabo ¿Qué pasaba cuando estabas? ¿Qué comprobás? ¿Qué no estás ni ahí? Ni allá No sos ni chicha Ni limonada Otra idea De la Sos un tibio Entonces no estás Ni acá ni allá Y Jesús fue claro Después el apóstol Santiago Declara lo mismo Hermanos No se puede ser Amigo Del mundo Y querer ser amigo De Dios Son Incompatibilidades Pero ¿Qué nos dice El evangelio Fashion? ¿Qué nos dice La cultura popular? No importa Porque Jesús es Para eso estoy Muchacho Vos pedime lo que sea Que yo te lo añado ¿Qué necesitas? Y creemos A veces nos inventamos Un Jesús Que nos bendice Todas las cosas Que nos dice Que sí A todos los proyectos Que total Lo entiende todo Porque en nombre De su gracia Ah El Señor ya pagó Ya murió Ya hizo todo Ya estoy perdonado Ya está garantizada Mi salvación Por lo tanto Ya está todo bien Con Dios Y el apóstol Pablo Recordemos como inicia Los ve santos Los ve completos Pero les recuerda Hay que sacar la basura Hoy Los de norte a sur La van a sacar Y se van a acordar de esto Así que Tenés que sacar la basura Hay cosas en nuestra vida Miren Más adelante Les va Yo lo quiero decir De manera muy simple Pero más adelante En capítulo 10 El apóstol le recuerda Cinco cosas Por las que Israel Quedó muerta En el desierto Las cinco cosas Por las cuales Israel No pudo alcanzar Lo que Dios Le quería dar Las cosas Que los detuvieron Fue el pecado Las cosas Que nos retienen Que nos atan Que nos frenan En la vida No son los planes De Dios Muchos de los momentos Que nosotros Experimentamos A veces Como momentos De flaqueza De debilidad Momentos No sé si le pasó Como que no avanzo Se me cortó La señal de GPS Parece que Dios No me escucha Respuesta De escuela dominical Lo primero Que nos enseñaba La pastora Cristina Cuando yo era chiquitito Lo primero Que tenés que revisar Rodrigo Es Tu corazón Porque Lo dice David Lo descubrieron Todos los salmistas Lo descubrieron En el antiguo testamento El pecado Nos bloquea Nos detiene Nos para Y no se puede avanzar En la vida espiritual Alcanzar los destinos Eternos de Dios Con eso En nuestra vida Es una carga Que nos detiene Es una No es solo una manchita En la camisa Uy Estaba por venir Con la camisa blanca Estaba tomando un mate Me babié Se me cayó Y ahora tengo Una manchita No es una mancha De tigre Es un peso Que corrompe Es algo que nos detiene Es algo que paraliza Y el apóstol Pablo Y Dios Y el Espíritu Santo Tienen miedo al pecado Pero saben Cuál es la naturaleza Del ser humano El pecado te frena El pecado Corrompe La naturaleza De las cosas Por eso el apóstol Pablo Le dice Iglesia Hay cosas Que no se pueden tolerar Ustedes están tolerando La basura Que deberían sacar A la calle Y hay cosas En nuestra vida Que el Espíritu Santo Nos llama No a revisar Oh Porque esto A lo mejor Alguien está pensando Ay que mal me está dando No, no No es para que Nos sintamos culpables Sino porque entendamos Que en el diseño de Dios Nuestra mayor libertad No es rebajar la gracia Sino crecer En el conocimiento De Cristo Y que De parte de Dios Nos ha sido dado Absolutamente Todo Para tener una vida Victoriosa Sobre el pecado ¿Cuántos dicen amén? Que no somos una iglesia Que estamos buscando Cómo rebajar el Evangelio Para que a la gente le guste Que hay momentos Que tendremos que decir Cosas que Como las dijo Jesús No se puede No se puede Venir en pos de mí Y querer seguir Con la reposera No se puede Tenés que agarrar La cruz primero Antes del trono Está la cruz Entonces hay cosas En nuestra vida Que el Espíritu Santo Nos confronta Me confronta Y seguro A todos nosotros Es que hay cosas Que toleramos Que deben ser quitadas Las cosas que llegamos A tolerar Nos terminarán gobernando Terminarán creciendo Y terminarán muchas veces Corrompiendo las cosas Que Dios nos ha dado Y no es que Dios Las quita Es que Porque los dones De Dios No nos son quitados Pero a veces Se llenan Se nos corrompe El vaso Se ensucia el vaso ¿Sí? Y ya ahí Se detiene El fluir De aguas Por eso Esto es Es algo que el apóstol Pablo Quiso trabajar Y le dedica mucho tiempo En esta carta A este aspecto Porque hay algo Que Pablo entendió Que es Un poquito de levadura Tan solo un poquito Transforma la masa La pureza de la masa No voy a explicar de eso Pero ¿Saben que algo Que dice el apóstol Pablo Y a veces nos cuesta A todos escuchar Porque todos estamos Tan acostumbrados A que tenemos que decir Las cosas de una manera positiva De una manera linda Que a veces Cuando de repente El apóstol Pablo dice ¿Cómo es? No es bueno Eso que estás teniendo No es bueno Esa jactancia No es bueno Ese pensamiento En tu corazón No es bueno Ese criterio Como están entendiendo La gracia No es bueno Ese pensamiento Acerca de Jesús Que tenés No es bueno Necesita ser perfeccionado En segunda de Corintios Solo se los menciono Porque fue un pasaje Que la semana pasada Fue Como un Chao Como un cañazo Pero lindo Dice en segunda de Corintios Capítulo 11 2 al 6 Aproximadamente Dice hermano Yo a ustedes Los desposeé Dice Yo fui como el padrino De ustedes Ustedes son una virgen pura Para Cristo Pero me temo Que como la serpiente Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean extraviados ¿De qué? ¿De no ir al culto? No De la sincera Fidelidad a Cristo Y les menciona De donde los hemos De donde los hemos plantado De la pureza De la fidelidad A Cristo Por eso es que el apóstol Pablo Es consciente Que antes de Y el Espíritu Santo Nos señala esto A todos nosotros Hay cosas que van a detener Tu vida Y la mía Y que no debemos tolerar Por eso Como decir Vamos a decirlo Todos juntos No es buena Esta jactancia Le puede decir No es bueno Jactarse de estas cosas Oh, que lindo No, no, no es bueno No tenemos que hacer El alarde de eso Porque quedamos Hinchados como sapos Y esa No es la cosa Que Dios quiere mostrar A este mundo Porque lo que el Espíritu Santo Está forjando Es una virgen pura Este pecado De inmoralidad sexual De incesto ¿Sí? Que era puntualmente Y después va a trabajar Otros pecados Va a sacar el catálogo De Abón Que lo vamos a leer Por las dudas Porque si alguno No se informó Me gusta De cada tanto Repasar el catálogo De Abón Y después Pasar el de Mary Kay Ese es más Para que quede Pero Recordamos esto El pecado corrompe Y hay cosas Que no las vamos A arreglar con tolerancia Sino sacándolas de ahí Hace unos días Atrás Mi cuñada Me regaló unos huevos Y estaba la hermana Adriana en mi casa Y me dice Rodrigo Te saqué unos huevos Porque había uno Con un olor ¿Te acordás Adriana? Sí Y yo llego a mi casa Esperaba sentir el olor El limpito Había un olor A huevo podrido ¡Pah! Qué cosa fea Que el olor A huevo podrido Y la primera vez Que yo lo sentí Me acuerdo Porque un día dije A ver cómo es el olor Y hice así Y me quedó una semana El olor al huevo podrido No me lo podía sacar Comida que tenía Todo el olor A huevo podrido Qué cosa horrible Que tenía el olor A huevo podrido ¿Verdad? Es feo Es feo No se puede tolerar Y acto seguido Y ella me dice No, que ya la saqué afuera Pero quedó La bolsa estaba afuera Pero el olor quedó Y había como dos huevos podridos Y eso es lo que le está diciendo El apóstol Pablo No tolere los huevos podridos Porque se siguen corrompiendo Por eso Aunque sea muy poquito Hay cosas que deben ser quitadas ¿Saben de dónde viene La idea De los huevitos de Pascua? ¿En la Pascua? La tradición hebrea Bueno, no la tradición La ley del Señor Establecía que la Pascua Debe ser comida Con rúcula Ah, no la tenían esa Hierbas amargas Lechuga amarga Rúcula Cordero Achicoria Todas esas Siempre Por supuesto No puede faltar una prédica mía Sin alguna alusión culinaria Entonces Ahí Pero Decía el Señor Sin levadura Entonces ¿Qué hacían los padres? Le decían los chicos Bueno, chicos Hay que buscar por todas las acenas A ver dónde hay levadura Porque hay que sacarla de la casa Porque no se puede celebrar Algo agradable al Señor Porque la masa Con la que vamos a comer el cordero La masa Que somos nosotros Debe ser una masa pura Harina pura Entonces los chicos Pasaban por toda la casa A buscar A sacar levadura Hay que sacar toda la levadura Porque la casa Tiene que estar limpia de levadura Limpia de todo lo que Implique La mezcla Limpia de todo lo que Lo que robe la pureza De la masa Con la que vamos a comer El cordero Que es Cristo Y así surgió Esto de andar buscando Las cosas Que después pasó el chocolate Que no tiene nada que ver Con los huevos Pero bueno No importa Por ahí viene Pero esta es una cosa Muy importante Que yo la digo De este tono Pero es trascendental Para nuestra vida Muchas veces Nosotros estamos Frenados en cosas Porque las hemos tolerado Si hay algo Que aprendió David Cuando escuchó a Goliat Es que a este gigante No lo voy a tolerar Prefiero morir En el campo de batalla Que tener un regimiento Escondido Que tolera los insultos De alguien Que debe ser juzgado Y hay en nuestra vida Gigantes que siguen hablando Hasta que no te levantes A pelear esa batalla Y a llevar a la cruz Y a dejar de enorgullecer Nuestra vida En cosas que no deben Estar en nuestros corazones Pensamientos que no deben Estar en nuestra cabeza Cosas que son claramente Fuera de la voluntad de Dios Que detienen nuestra vida Aunque cantemos las alabanzas Aunque estemos en este lugar Tengamos pinta de evangélicos Seamos cuarta Quinta generación De no sé quién No importa No tiene ningún peso Ninguna relevancia En nuestra historia Ante la contaminación Que producen las cosas Que deben estar en la basura No es ninguna jactancia Decir Que lindo Lor a huevo podrido Que hay en mi casa Porque todos nos esforzamos Le compramos los productos A la Dali Meto chivo hoy ¿Eh? Para Y nadie Nadie Voy a decir Nadie va al baño Y deja la puerta abierta Porque nadie quiere Que eso entre a toda la casa Porque ni bien Uno realiza Lo que tiene que realizar Lo primero que hace Es tratar de Desodorizar El ambiente Porque hay cosas Que deben ser quitadas Que no hay ninguna gloria Que estén ahí Y eso es lo que hace El pecado En nuestra vida Y eso es lo primero Que aunque la iglesia Es santa Y es gloriosa Y está completa En el Señor Hay cosas que deben ser quitadas Para que la vida de Cristo Siga siendo perfeccionada Amén En segundo lugar Dice Solo que Déjeme agregar algo Porque esto no es que no tiene resolución El apóstol Juan Y el apóstol acá también Lo dice Pero hay un pasaje tan hermoso En primera de Juan 1.8 Que dice Si decimos que no tenemos pecados Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Todos lo sabemos de memoria Como lo dije en mi adolescencia En las oraciones de la noche Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad No lo arreglamos con confesiones positivas No lo arreglamos con promesas de cambio Solo la obra de Cristo La sangre del Cordero de Dios Es eficaz contra todo pecado Y la única forma de resolverlo No es escondiéndolo Es llevando al único lugar Donde puede ser quitado Es la obra de Cristo Jesús Por eso si en esta noche El Espíritu Santo está poniendo Algo claro en tu vida Que puedas ir al único lugar Porque no va a ser La consejería de alguien Sino la obra de Cristo La que trae liberación Y victoria sobre el pecado ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que te ha estado deteniendo En este tiempo Que has tolerado ¿Sí? Que has apañado Y te has tratado De encontrarle la vuelta Con algún recurso espiritual Con algún pensamiento Bueno, está bien Pero Bueno, pero No, nadie Hoy en día Con todos los derechos humanos Que tenemos Y con todas las Las El avance En materia de derechos humanos Que hay Nadie hoy toleraría Que le peguen en la casa ¿Verdad? De uno y del otro lado Porque van para los dos lados Los golpes Ya no es solo Sobre la mujer Porque hay cosas Que hemos aprendido Que no se tienen que tolerar ¿Verdad? No pueden andar volando Las sarténes Partiendo la sartén Por el marote Porque no hiciste Porque no le echaste Sale la comida Son cosas que no se deben tolerar Y que todos nosotros Estamos claros en eso ¿Verdad? ¿Verdad? Por las dudas Por las dudas Aclaramos Pero que Que bueno que eso También lo podamos entender Que hay cosas Que corrompen La vida del espíritu Y que entendamos Que la única forma De avanzar No es Queriendo mejorar Sino en principio Sacando afuera Lo que debe ser quitado ¿Amén? En segundo lugar Hay cosas De las que debemos huir Podés decirle al de al lado Hay cosas De las que debemos huir Primero Hay cosas Que deben ser quitadas Pero en segundo Hay cosas que huir Vamos a ir a Primera de Corintios 6 17 Dice así El que se une al Señor Un espíritu es con él Huir Vamos a decirlo Claramente Claramente Vamos a decirlo todo Huir de la Fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados Por precio Glorificada a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Y vamos a ir al 1014 Solo para recordar otro pasaje Dice el 1014 Lo leían los hermanos Los pastores hoy Por tanto Por tanto Amados míos Huir De la idolatría Solo quiero ser Rapidito en esto Pero ¿Saben qué? En relación al entendimiento Que tenían de la libertad En Cristo Habían llegado al punto De pensar Y de hacer Que Con el cuerpo Se podía hacer Lo que se quisiera Puesto que La verdadera pureza Era interior No tiene nada que ver El cuerpo con el espíritu Por lo tanto Hacé lo que sea Con el cuerpo Porque lo importante De verdad Está dentro Mientras oré Mientras la vea a Dios Mientras haga las cosas Que tenés que hacer Que la Biblia dice No importa Si te acostás Con una mujer Porque después No vamos a tener tiempo Pero esto lo puede leer En el grupo Esta semana Pregúntale ¿Qué quiso decir El pastor con esto? Y profundizale el tema Porque dice Algunos de ustedes hermanos Eran homosexuales Se echaban con varones Otros venían De la prostitución Otros estaban Le habían hecho Desastre con su familia Se engañaban Dice Otros eran borrachos Blasfemo Timbero Eso era en el pasado Y así los conoció Cristo Y así fueron creciendo Pero hay cosas hermanos Que ya No les podemos hacer frente A esto Porque ellos estaban Venían de una cultura Tan idolátrica ¿Saben que la forma De ofrecer sacrificio A los ídolos paganos En Corinto Era acostarse Con una prostituta Una prostituta sagrada Era una forma De hacerle culto A los dioses paganos Entonces ellos venían De ese mundo Era tan podrido Sexualmente Que valía todo Menos la del pecado anterior Bueno Pero Valía todo Y entonces La iglesia estaba compuesta De gente Que había Venía de una De una vida Y que lo glorioso Es que el Señor Los había transformado Pero algunos Tenían conciencias débiles Entonces decían Hermano no Porque ahora nosotros Venimos de ahí No sé Por la calle del burdel Ni por enfrente pasemos Porque entonces había Estaba el ala derecha Que no quería Ni pasar la vereda Y estaba el otro Que decía Pero si era Perdón No Volvía a chalá Andá se vale unos mates A la chica ahí Pobrecita Que no tiene ropa Y chalá De paso ya que está Dale Y si pasa algo Bueno Dios te lo proveyó Y andaba solo Buscaba un amigo Y como oré Y no pasó nada Bueno Estaban ahí las chicas Entonces hay gente Que pensaba así Y el apóstol Pablo Nos recuerda un principio Que lo hemos enseñado mucho Con los jóvenes Lo hablamos Pero es lindo Que lo recordemos También nosotros Un poco más grande Porque no es para jóvenes De la tentación ¿Qué nos enseña La escritura? ¿Qué hay que hacer Con la tentación? Mostrar que Palabra de Dios Que tengo para hacer No De la tentación Se huye Vamos a decirle al de al lado De la tentación Se huye Y no es soldado Que huye Sirve para otra guerra No necesitamos Demostrarle sabiduría A Satanás No necesitamos Querer comprobar Cuán fuertes somos Nuestro entendimiento espiritual Hay cosas De las que se tienen que Vamos a decirlo juntos Huir Porque corrompen Lo que Dios Está edificando en tu vida No es que perdés La salvación Bueno Tema para otro día Lo que quiero Enfatizar Es que muchas cosas En nuestra vida Están corrompiendo El avance Pablo los ve santos Pero hay algo Que tiene que seguir Creciendo en nuestra vida Y hay muchas cosas Que nos están frenando Porque hemos dejado De huir De ciertos lugares Solo quiero mencionarle Algo Sería muy largo Explicarle esto Pero esto está basado Especialmente En dos errores Que tiene la iglesia De Corinto Son dos errores Que el apóstol Pablo Detecta que los está Haciendo Querer Hacerle frente A situaciones De las cuales Se debe Huir Y una vez En principio Dice Fíjense el versículo 6-9 6-9 Dice No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No herréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Se heredarán el reino de Dios Y esto erais Algunos de ustedes Pero ya han sido lavados Ya han sido santificados Ya han sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios ¡Qué glorioso! ¡Amén! Es una obra Que ya ha sido consumada Ya estamos ahí Pablo le recuerda No necesitas demostrarle nada Si tus amigos vienen Eso lo sabe cualquier persona Que ha luchado con las adicciones No vuelva a esos lugares ¿Cuántos de nosotros Hemos acompañado a personas Que han sido visitadas Por el dealer O personas por amigos Que le recuerden Vení Y caen de vuelta En ese momento ¿Cuántos de nosotros Hemos estado en momentos Así con personas Que han vuelto a tropezar En el lugar donde Dios los sacó Porque en lugar de huir Estaban en un momento De debilidad Justo apareció El dealer Le trajo Le dijo Bueno te presto Te lo regalo Y estás mal Tomá ¿Y cuántas personas Volvieron a tomar cocaína Después de una noche de soledad? Porque en vez de huir No, no, no Pero yo voy a estar bien Yo voy a estar bien Yo voy a estar bien En Alcohólicos Anónimos Una de las primeras cosas Que enseñan es No tenés que demostrarle nada A nadie Ni lo toques al vasito No juegues con eso Entonces hay cosas De las que tenemos que huir Y el otro error Porque uno es Los errores morales Es creer que No pasa nada Tranquilo Vos hacés lo que sea Total la gracia de Dios Perdona todo Dios es tan bueno Es tan glorioso Vos no importa Después lo que hiciste Total después Aprende el mecanismo Vos vas a decirle En el nombre de Jesús Señor te pido perdón Por todos mis pecados Me arrepiento ahora En polvo y ceniza Y decís algo Y te perdón Cierre bueno La gracia cubre todo Y el apóstol Pablo Le recuerda hermano Esto no es así No funciona de esa manera El entendimiento carnal Nos hace caer En mentiras Que terminan esclavizando Y deteniendo El avance De la obra del Señor En nuestra vida Por eso hay cosas Repito Es re fácil Lo que estoy diciendo Pero hay cosas De las que tenemos que Huir Entonces El otro error Fíjense en 1533 Si me ayudás Lauti Dice No erréis Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Lo otro es lo doctrinal Esto de las buenas costumbres No es que Oh tomar mate Tomar el té A las 5 de la tarde Soy un señorito inglés No tiene que ver Con las costumbres Tiene que ver Con la doctrina Porque los corintos Habían empezado A juntarse con gente Que les hacía dudar De la resurrección Venían los superapóstoles Y decían No, Cristo no resucitó La resurrección Es una mentira Por lo tanto La esperanza Bienaventurada De los corintos Estaba en juego Porque hay temas doctrinales Que se corrompen Por las conversaciones Por los canales de Youtube Que miramos Por las personas Por donde ponemos el oído Y uno de los lugares Donde tenemos que aprender A huir Son de las mesas Donde hay murmuración Como dice el apóstol Hay personas Que han tenido Los oídos violados Por escuchar cosas Que no deberían Haber escuchado Y una de las cosas Donde un creyente Maduro Aprende a huir Es decir En esta conversación No me conviene estar Porque esto corrompe En mi espíritu Y tal vez Es una de las momentos Más difíciles Porque a veces Son familiares Son amigos Me niego A escuchar Estas conversaciones Al principio A veces Yo le digo a Yanni Vos fíjate Detecta Que hay personas Que en supuesto Tono de confesión Vienen a contarte Todo lo mal Que hace el otro hermano Pero no está arrepentido No está confesando Solo está vomitando Cuando una persona De verdad Está confesando Hay un espíritu De humildad Pero hay personas Que no están Ni arrepentidas Ni humildes Lo único que están haciendo Es murmurando Y la murmuración Mató a Israel La murmurar No es de ninguna manera Un acto de catarsis Para liberarme De la presión Que tengo Los ejercicios De nuestra boca Nos terminan Atando Muchas veces Uff Malaquías Capítulo 3 13 Solo lo menciono A esto Pero si lo podés Poner la audiencia 3, 13 El 17 Anótelo Dice lo siguiente Vuestras palabras Han sido Violentas Contra mí Dice Jehová Y dijisteis Al pueblo El pueblo ¿En qué hemos hablado Mal contra ti Señor? No nosotros Habéis dicho Que por demás Es servir a Dios ¿Qué aprovecha Que guardemos su ley? Que vayamos al culto ¿Qué aprovecha Que andemos Haciendo ayuno Orando A las 5 de la mañana? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar Tanto la Biblia? Decimos pues ahora Bienaventurados Son los soberbios Mirá Si al final eso Hacen lo que quieren Tientan a Dios Y les va bien Cambian auto Tienen la casa Al final Mirá ¿Para qué? Tenemos que hacer 500 cultos Estoy cansado Me piden que haga esto Que Bueno Sigue el versículo siguiente Esa es la versión Mía Me estoy haciendo cargo Entonces Los que temían a Jehová Hablaron cada uno A su compañero Y Jehová Vamos a decirlo Escuchó Y oyó Y fue escrito Libro de memoria Delante de él Para que los que temen A Jehová Y para que los que Piensan en su nombre Hay conversaciones Que te contaminan Que te llevan al final Donde hay un montón De gente Que no quiere avanzar Y no quiere que vos avances Porque le sos molesto No quieren cultivar La hermosura De la gloria del Señor Y hay cosas Que nos detienen Y una de las cosas Que a veces El error Que cometemos Es creer que hay gente Que está hablando Porque quiere rendir Su corazón O esa situación Que tiene Pero no la quiere rendir Solo te quiere hacer Participante De un veneno De un vómito Y cuando a veces Las juntadas Los asados Las piseadas Son para hablar Del líder Del pastor O de una autoridad civil Y solo Llenar de vómito La mesa Terminamos corrompiendo Lo que Dios nos ha dado Oh Pastor Pero usted está re bravo Esto Entonces nosotros Que vamos a ser unos angelitos No Nosotros somos Somos gente poderosa ¿O no? No necesitamos decir Aleluya, aleluya, aleluya Cada rato Pero realmente Somos conscientes De que lo que Dios Nos ha dado Es poderoso Y Dios no está jugando Dios no necesita Mostrar una iglesia normal Parecida al mundo Para decirle Miren lo que yo puedo hacer Pero hay algo Que los santos Que el Espíritu Santo Dice Santiago Nos anhela Celosamente Y hay algo En el deseo Del corazón de Dios No es cultivar Una pureza Que está garantizada Por lo que no hago No fumo No bebo No voy a los bailes No hago cosas malas Que sería bueno Recordarla también De vez en cuando En la lista de Abón Pero No estamos definidos Por lo que no hacemos Sino por lo que somos En Cristo O sea No estamos tratando De tirar una lista De lo que no hay que hacer Sino En lo que el apóstol Pablo Está diciendo Estos son frenos Y estos son trampas Hay cosas que hay que quitar Y hay cosas que hay que huir Porque eso Es un veneno Y esto es una trampa Si caes ahí Detenés un montón de cosas Que el Señor Quiere hacer en tu vida Por lo tanto Aprendemos a discernir Que hay cosas Que hay que sacar a la basura Y que hay cosas Que no necesito Demostrarle nada a nadie A ningún amigo Ni a mi mamá Ni a mi papá Ni que soy mejor Ni que otro Ni necesito poner en Instagram Cuántos seguidores tengo Ni no tengo que demostrarle nada a nadie Jesús no le demostró nada Al diablo Jesús no le dijo Si soy hijo de Dios Hacete las piedras en pan Sí, sí Y la verdad Y la verdad que tengo hambre Sí, sí Señor Unjime la mano Ahora Piedra Con perrita en pan No, no, no No voy a saciarme Escuchando al demonio No voy a saciarme Comprobando que el poder Que Dios me ha dado Es para satisfacer mis deseos La única razón De la autoridad Y el poder Es glorificar a Dios Amén Por eso en este día Podés decirlo Cosas para quitar Cosas para huir Pero vamos a la tercera Que es la más linda Y con esto terminamos Hay cosas que deben madurar Amén Estamos terminando Fíjense en 14 Hay muchas más cosas Pero solo quería resaltar Estas tres Capítulo 14 Versículo 1 Seguid el amor Y procurad Los dones espirituales Pero sobre todo ¿Qué? 14.1 ¿Qué? Tenga el chibrible en la mano 14.1 Primera de Corintios Sí, estamos en Corintios Hablando de Corintios Perdón, hermano Ustedes van muy rápido A veces me confío Seguid el amor Primera de Corintios 14.1 Y procurad los dones Vamos a ver ¿Qué es lo primero? Seguid el amor Y después procurar los dones espirituales Pero sobre todo ¿Qué profeticéis? Versículo 12 Así también vosotros Pues Que anheláis Dones espirituales Procurad Abundar en ellos Para Edificación de la iglesia Versículo 20 Hermanos No seáis niños En el modo de pensar Sino sed niños En la malicia Pero Maduros En el modo de pensar Y el 26 ¿Qué pues? Hermanos Cuando os reunís Cada uno de vosotros Tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Hágase todo para Edificación Y el 39 El último Así que hermanos Procurad Profetizar Y no impidáis El hablar en lenguas Pero hágase Todo Decentemente Y con Orden Miren El apóstol Pablo Volviendo al principio Detecta que la iglesia Está completa en el Señor Pero tiene que seguir Siendo perfeccionada Y que el Señor La ha equipado con dones Y esto es Esto es lo maravilloso Esto fue tremendo Una revelación Para mí personalmente Porque el apóstol Pablo Aunque la iglesia Porque ¿Qué es lo que pasaba Con los dones? Que algunos empezaban A hablar de lenguas Se peleaban Los que profetizaban Y uno hablaba más fuerte Y Pablo lo que necesita Es poner en orden La casa Pero hay algo Que nunca dice El apóstol Pablo acá No les dice Paren Dejen de profetizar Dejen de ejercer Los dones Lo que la iglesia Necesitaba No era parar Lo que la iglesia Necesitaba Era crecer Podés decirle Al de al lado No necesitas parar Necesitas crecer Madurar Hay cosas que son de Dios El apóstol Pablo detecta Ese don Esa gracia Que está en tu vida Te la dio Dios Esa habilidad Es sobrenatural Te la ha dado El Espíritu Santo Primera de Corintios Capítulo 2 Hermano No quiero que ignoren Acerca de los dones Los ponen en el contexto Del cuerpo Esto funciona en el cuerpo Porque algunos estaban Ah, sí, sí Andaban con los dones Por afuera Sin el cuerpo Y los alinea Y esto es lo importante En esta noche hermano Hay cosas que te las ha dado Dios No están mal Son buenas Son de Dios Pero deben ser perfeccionadas Cristo debe seguir siendo perfeccionado En el desarrollo de ese don De esa gracia Que opera en tu vida Y esto es lo maravilloso Que el apóstol Pablo No le dice a la iglesia Paren Dejen de hacer culto Hasta que no crezca Cristo En ustedes No hagan nunca más nada No hablen más nada No prediquen No canten No digan nada Sigan haciéndolo Pero crezcan ustedes Y eso es lo que quiero decirte En esta noche Para finalizar Que hay cosas que Claro Hay que quitar Que también hay cosas Que las que tenemos que huir Pero también hay que reconocer Lo que Dios te ha dado El sí de Dios en tu vida A través de la gracia No lo limites No lo pares Seguir creciendo Usándolo para su gloria Porque el Espíritu Santo No te dice Para ahí Donde el Espíritu Santo Te dice Agarra el tachón de basura Y sácalo afuera A ese lugar De esa casa No vaya A ese asado No vaya Pero lo que sí te dice El Espíritu Santo Es usa lo que te di Saber soldar Porque había uno que suelda Soldar Que sabés Lo que es la gracia Que Dios te ha dado Le compartí en el discipulado El otro día La parábola De los De los diez siervos A los que el Señor Les da Diez Les da minas Y lo veíamos En clave de la gracia Porque siempre lo vemos En clave de don Ah bueno El Señor me da la habilidad De profetizar Profetizo Y claro que lo es Pero la gracia de Dios En cada uno de nosotros Se transforma En un don particular Una manera en que la gracia Va a expresarse A través de tu vida Algunos con la enseñanza Otros con un don de sanidad Otros profetizando Pero hay algo que el apóstol Pablo Recuerda Primero termino eso Y se acuerdan que Uno le da cinco Viene con diez El otro tiene dos Viene con cuatro Y uno tiene uno Y el que tiene uno ¿Qué dice? No Señor Yo lo escondí Porque vos Culpa a Dios Porque vos sos una persona Que pedís mucho No, tus exigencias Son muy altas Así que la mejor idea Fue guardarlo No usarlo Te lo devuelvo Acá está con la cajita El celofán Como melodista Acá está el papelito Las instrucciones Acá están todos Ni luce Y él se creía Que venía como Con una gran Ja Que bien eh Te lo traigo acá Mirá hace tres años Que lo tengo Está intacto Pero no sirve más Ya se volvió viejo Porque no hiciste nada Y el Señor le dice Quítenle lo que tiene Ustedes saben Pero saben que lo importante Es que este hombre Culpó a Dios Por la forma en que Dios Opera en su justicia Dijo Yo no hice nada Por como sos vos Por lo tanto Esto es culpa tuya Y culpa a Dios Por lo tanto Nunca puso en acción La gracia Nunca puso Nunca le predicó a nadie Nunca oró por nadie Nunca estudió la palabra Nunca puso en acción La gracia de Dios Y la gracia de Dios Nunca se convirtió En nada más Que en un culto En esa persona Por eso Después el apóstol Va a recordar esto Hermanos No pares No es necesario parar Es necesario crecer Podés decirle a tu esposa A tus hijos No es que No es que Tenemos que parar ¿Viste? Uh, pero esta iglesia Aquí madura todavía No, porque la revelación De esto está En nivel inicial De Jesús Dicen muchos de Jesús De Jesús No se les reveló el Cristo Podés Lo que sea Amén Pero si por lo menos Te llegó la idea De que Jesús es tu Salvador Dale para adelante No estamos diciendo Que eso es todo Pero ese es el piso De ahí Para arriba Por eso el apóstol Pablo Le dice hermanos No sean niños En el modo pensar Sino maduros Que sea perfeccionado Tu creer Que sea perfeccionada Nuestra fe En la verdad Alineada Para dar fruto De lo que Dios Nos ha dado Porque hay cosas Que hay que sacar Anelen ardientemente El desarrollo De lo que Dios Les ha dado No estés concentrado En el pecado No estés concentrado En el ejercicio De sacar la basura Hay que hacerlo cotidianamente Eso está claro Lo hacemos Nadie deja la basura En la casa Casas a donde no ir Trampas en las que no caer También Tenemos un tono De alerta El Espíritu Santo Dice Ahí no entro No entro Listo Aprendimos a confiar En el Señor Pero donde estamos centrados Es en el desarrollo De Cristo En nuestra vida Tengas 98 años Tengas 140 Matusalén Pero Matusalén Del siglo XXI O tengas 15 12 Seas un niñito De 8 Utiliza la gracia Que Dios te ha dado Yo no sé En qué dimensión Lo podés entender En este día Y en esta noche Pero hay algo Que quiero decirte Empieza a usar Lo que Dios te ha dado Que Cristo crezca En tu vida Que la verdad Siga creciendo Amén Que la vida Del Espíritu Santo Siga alimentando Al Cristo Que portamos Para desarrollar Esta gracia gloriosa Porque son la Son la tierra divina A través de la cual Se manifiesta El fruto de Dios No va a crecer En otro lado Crece solo A través de tu vida Crece solo A través del desarrollo De la verdad En tu corazón Por eso que en este día Quiero invitarlo A que en el Espíritu Santo Podamos realmente Identificar Lo que Dios Nos ha dado Identificar Lo que el Señor Te ha dado Y que sigas Siendo perfeccionado ¿Cuántos dicen Amén en esta noche? Señor me diste Una habilidad hermosa Puedo hablar No tengo miedo De cantar No sé Y no estoy hablando De talentos Yo sé cantar Voy a hartar La iglesia cantando No estoy diciendo Estoy hablando Del don Como Cristo impartido En gracia En nuestra vida El don inefable Que dice el apóstol Pablo El don Que dice Jesús Hablándole a la samaritana Si conocieras El don de Dios ¿Dónde está? ¿El auto? ¿Dónde está? ¿El templo nuevo? ¿El sonido? No, no, no El don soy yo Le dice Jesús Yo soy el don de Dios El don que opera En tu vida Que se transforma En una gracia De cómo estar Con las personas De Jesús Es hermoso Dice el apóstol Pablo ¿Todos hablan lengua? ¿La respuesta cuál era? No ¿Todos hacen milagros de sanidad? No ¿Todos hacen eso? No Porque somos un cuerpo Y están repartidos En la sabiduría divina Pero qué glorioso Pero sí le dice Profeticen Profeticen Que Dios les dé palabra Porque cuando Ustedes están profetizando En orden Y para edificación Ustedes saben que La profecía Tiene tres Un triángulo Un ámbito Que es La exhortación La consolación Y la edificación Y en ese ámbito Se mueve la profecía Y dice Cuando Ustedes en ese ámbito Empiezan a proclamar La palabra de Dios Y llega algún nuevo ¿Vieron cómo dice El versículo 26? Solo sale rajando El susto que se pegó Porque no entiende El culto No, 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 no Dice Es convencido Porque lo que está pasando ahí Lo detecta Hasta un incrédulo No es La fantasía De alguien Que está alentando A la gente Arengando Las pasiones De la carne Sino una palabra De Dios Que está fluyendo A través del cuerpo Y eso La profecía Mirá La sanidad La puede hacer un médico Una enfermera Que acá hay un montón Pero la sanidad divina Solo fluye A través del cuerpo De Cristo Palabras lindas Pueden decir muchos Pero profetizar La verdad de Dios A la tierra Solo los hijos del Señor Solo la iglesia Dios no tiene otra agencia Estás vos Estoy yo Por eso en esta noche Quiero terminar con esto Cada uno de nosotros Debe reconocer La operación de la gracia Y la vida del Espíritu Y seguir creciendo Para edificar el cuerpo Y manifestar a Cristo Si has identificado Que hay huevos podridos Que deben ser Sacados Tal vez en tu vida personal O en tu vida familiar Cosas que nos hemos envanecido Y estamos hinchados Como los sapos O O enorgulleciéndonos De cosas que nos deberían Eso no es para celebrar Mirá como me emborraché Mirá como el chico Que decía Bueno si nos matamos Nos matamos No es para reírse No es para decir Que vivo que soy Termino en un coma alcohólico Que vivo que soy Y que linda Que la gracia de Dios No es para reírnos Tampoco es Sabio Seguir comprobando Uy ya me caí 50 veces Cada vez que voy a la casa Hermanos Salgo más deprimido Porque no tenés que ir Tal vez no sos vos El que tenés que resolver Ese problema Hay conversaciones Que no te edifican Y como dice el Señor El Señor anota Las conversaciones Y me gusta Porque hay gente Que alentó A gente a hablar mal Pero los que temían Al Señor No, no, no Vamos a orarlo Vamos a creerle al Señor ¿Eh? ¿O no? Eh, que nadie viene al cubo Si no pasa nada No vamos a hacer una teología De lo que no sucede Como dice el tío Bill No, no Vamos a seguir creciendo No importa Oramos por 100 Vamos a seguir orando ¿Eh? Voy a morir con las botas puestas Pero no de orgulloso Como dice el dicho Sino de que realmente Le creemos al Señor ¿Y cómo se hace? ¿Dónde está el truco? No sé Porque no va a pasar Como en Estados Unidos Ni como en el avivamiento De Azusa Ni como en el de Europa Ni como siquiera Va a ser como en la época De Robert y Sulfi No va a ser así Pero hay una generación Que procura lo de Dios ¿Cuántos procuran lo de Dios? Anhelá el profetizar Dios no se lo dio a uno Se lo dio al cuerpo Esa es nuestra gloria Tal vez vos decís No, pero yo A mí me gusta pensar Usala Usala Para la gloria de Dios Pensá mejor No, pero Dios me dio Esta facultad espiritual Que a veces no tengo Profundizala Sigamos creciendo A mí me gusta estudiar Estudiá para la gloria de Dios Como leían los pastores Sea que comamos Miren cómo llega La presencia de Dios Sea que te comas un asado Con un malbec O sea Que sea lo que hagamos Todo lo que hacemos Como cuerpo de Cristo Lo hacemos Para la gloria De Dios Yo me lo había notado Eso me quedó El sacramento De la vida ordinaria Hay pan duro Con mate cocido De la hierba Que sequea el sol Un día Un día lo hice hermano Era asqueroso Pero bueno Era la época De las vacas flacas Y quise hacer la prueba Ah Qué asqueroso Que quedó Pero bueno Había que hacer Era la época Que oraba Al tacita de arroz A la garrafa Orábamos por todo Y pasaba por las vidrieras Como llorando Mirando las pastafrolas Pero bueno Cuando cobré El primer sueldo O sea como fue Y le sacudimos Las pastafrolas Y ahí Bueno Pero como sea Dale gracias al Señor Celebrá lo que el Señor Te ha dado Amén Reconoces lo que Dios Te dio Jóvenes Chicos Chicas Solteros Solteras Casados Familias Iglesia Procuremos las cosas Que Dios nos ha dado Amén Que bueno El otro día Nos encontramos Con los chicos De Jovita Y digo Qué lindo No, no, no Venimos Estamos medio dormidos Porque venimos de vigilia Qué lindo Me acuerdo De las vigilias Que hacíamos con Gianni Para buscar al Señor En las noches Y bueno No lo organizaron más Y bueno Que se la hubo en tu casa Me había quedado En vez de maratonear Con la Netflix Me había maratoneado Con Salmo 119 Yo lo digo En tono de chiste Para que se Para que vaya Pero Pero qué lindo Quiero buscar las cosas Del cielo Lo que no crece Bajo la herencia De carne y sangre Lo que crece Solo alimentando La naturaleza De Cristo En nosotros No necesitamos Fantasear No necesitamos Fabricar humo Sino manifestar Lo que nos habita Amén ¿Están acá hermanos? Solo Le voy a pedir al equipo Si puede pasar Pero Si puede cerrar Tus ojos En este día Y hacer una oración Saben que a veces Compruebo Con tristeza Como pastor Que si El que tiene el micrófono No levanta la voz Y no se entusiasma un poco No sabemos Qué hacer Les voy a contar Algo que Esto no es para llorar Por el pasado Pero Les cuento algo Mientras están pasando Hace unos años atrás Cuando nosotros aprendimos A orar Acá Sin manuales Sin nada Esto hermanos Era una locura Primero que nos íbamos a orar Allá en el aposento alto De la casa de mi abuela Que empezábamos a las 6 de la tarde Y terminábamos a las 1 de la mañana Pasaba de todo Pasaba de todo Pero Si hay algo que nos sucedía Era que cuando los hermanos Había que pedirle a los gritos Los hermanos Que dejen de gritar Porque alguien quería decir una palabra Porque estaban todos Y no había forma de parar Y uno Lengua Y no estoy diciendo Que eso es mejor Pero a veces me asombra Y me acuerdo de la experiencia Entonces Cuando me llaman En el seminario Me llaman Llego al primer culto de oración El que creció acá Entre nosotros En el año 80 O como yo Desde el 70 Y todo el 80 Y casi toda la década Del 90 Te dicen culto Y no había ido a otro culto de oración Te dicen culto de oración Y vos que pensás Ah, es como lo nuestro Entonces Y no había cosas más lindas Que venir en ayuno de oración Los miércoles ¿Se acuerdan? Los miércoles A la una de la tarde Y entonces hacíamos un círculo Nadie leía la Biblia Nadie predicaba Esto era venir a orar Me acuerdo cuando fue Tuve una ciencia Implementar la lista de oración Uy, qué revelación Hay lista Pero acá venías a orar Y Dios te daba Y palabra Y nadie nos enseñaba Bueno Entonces cuando llegó El seminario Culto de oración Prédica Bah, qué cosa rara Digo ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo van a predicar? Si culto de oración ¿Qué vas a hacer? Es como que te invitan A la pileta Y si No sé Van de jean Y Y bueno Prédica Y después de la prédica Bueno, vamos a orar Bueno Estás como que ¿Dónde? ¿Qué tenemos que orar? ¿Qué hay que reprender? ¿Qué hay que decir? Estás como así Como para correr una maratón Oh, gracias Señor Por esta palabra Oramos Señor Los alimentos que vamos a comer Amén Casi me agarran No puede ser No oran acá No es Doblar rodillas Cerrar los ojos Tenés que estar ahí Por lo menos Como dos horas Mínimo Culto de oración Dos horas Y nada Andá predicando nada Eso es extra Esas son las cosas mías Como yo entendía las cosas Tuve mucho que aprender No estoy diciendo Que eso es mejor Ni que es peor Pero es que a veces Nos acostumbramos tanto A que alguien Haga algo por nosotros Que nos olvidamos De anhelar las cosas Que Dios hace A través de nosotros Y que el recurso De Dios Para un hermano Claro que es tu don Claro que es la profecía La palabra Que el Señor pone en tu vida Pero nunca la vamos A perfeccionar De maneras místicas Sino usando Lo que Dios Nos ha dado Para usarlo Hay que reconocerlo Amén Es probable Que cometas Algunos errores Pero no se puede Crecer sin primero Quitar Sin saber de dónde No tengo que entrar Para cultivar Lo que Dios Quiere hacer crecer En mí Como tres veces Pablo le dice Procuren 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 Fervientemente El desarrollo De lo que Dios Les ha dado Que sean estos tiempos Donde te encuentren Orando Tres minutos O una madrugada No es el tiempo Lo importante Es que nuestros corazones Se vuelvan a encender Con lo que Dios Quiere hacer Hermano Acá hay gente Preciosa del Señor No dudaría Ni un instante No dudaría Ni un instante En que todo lo que Dios Inicia Para nosotros Empieza como empieza La carta de De Corinto Hermanos La iglesia De Dios Santos Gloriosos Completos En el Señor Esa es nuestra descripción Amén Pero seguimos siendo Perfeccionados La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo